Luego de 24 horas de operatividad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura de dos y la aprehensión de un menor de edad como responsables del hurto a dos ocupantes que se movilizaban en un vehículo particular por la autopista norte. Uno de los capturados tenía detención domiciliaria. Lo que hacíamos nosotros era verificar, verificar toda la información de las placas, a quién correspondían, si tenían reseñas, si tenían multas y efectivamente eso también nos ayudó a ubicar y a entender cuáles eran sus direcciones y a quiénes pertenecían. El comandante de la Policía Metropolitana señaló que las capturas se realizaron en un sector de Manrique gracias a la información entregada por la comunidad. Según las investigaciones, los tres hombres al parecer pertenecían a la organización delincuencia en la terraza que opera en este sector de la ciudad. Están en la Fiscalía ya aceptando cargos, aceptando los cargos de que participaron en los hechos, pues tenemos todas las evidencias porque recogimos los elementos hurtados, tenemos el testimonio de la víctima. Durante los operativos realizados por las autoridades fueron recuperados dos equipos móviles y dos anillos de oro avaluados en 2 millones 800 mil pesos. El día de hoy tuvimos información igualmente de dónde podrían estar las motocicletas, aquí en el sector de Manrique, con un personal, con los grupos que seguían laburando, ubicaron las motos. Yo me siento muy agradecido con la policía, con el señor alcalde, darles las gracias por el acompañamiento y porque se ve que sí les importó el caso y están sirviendo mucho para la seguridad de la ciudad. Las autoridades confirmaron que en los operativos realizados durante la noche fueron recuperadas 13 motocicletas con placas alteradas y seis personas fueron capturadas.